Muchas gracias, Solito. Siempre has decidido. Ah, de igual. Vamos a empezar lo que sería el recital poético entre el diálogo con el diseño de nuestro logo, Anonimato, que es una acuarela maravillosa de Beatriz López Gallego, que nos ha podido venir, y queríamos hacer un diálogo con el poema de José Emilio Pacheco, que fue de donde surgió la idea de nuestra revista. Se llama Una defensa del anonimato. No sé por qué escribimos, querido George, y a veces me pregunto por qué más tarde publicamos lo escrito. Es decir, lanzamos una botella al mar que está repleto de basura y botellas con mensajes. Nunca sabremos a quién ni a dónde la arrojan las mareas. Lo más probable es que sucumba en la tempestad y el abismo, en la arena del fondo, que es la muerte. Y, sin embargo, no es inútil esta mueca de náufrago. Por que un domingo me llama usted de East Park, Colorado. Me dice que ha leído lo que está en la botella, a través de los mares, nuestras dos lenguas, y quiere hacerme una entrevista. ¿Cómo explicarle que jamás he dado una entrevista? Que mi ambición es ser leído y no célebre. Que importa el texto y no el autor del texto. Que descreo del circo literario. Luego recibo un telegrama inmenso. ¿Cuántos habrá gastado usted, querido amigo, al enviarlo? No puedo contestarle ni dejarlo en silencio. Y se me ocurren estos versos. No es un poema. No aspira al privilegio de la poesía. No es voluntaria. Y voy a usar, como lo hacían los antiguos, el verso como instrumento de todo aquello, relato, carta, tratado, drama, historia, manual, agrícola, que hoy decimos en prosa. Para empezar a no responderle diré, no tengo nada que añadir a lo que está en mis poemas. No me interesa comentarlos. No me preocupa. Si tengo alguno, mi lugar en la historia. Escribo y eso es todo. Escribo. Doy la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. El lector, la lectora, harán o no el poema que tan solo esbozado. No leemos a otros. Nos leemos en ellos. Me parece un milagro que alguien que desconozco pueda verse en mi espejo. Si hay algún mérito en esto, dijo Pessoa, corresponde a los versos, no al autor de los versos. Si de casualidad es un gran poeta, dejará tres o cuatro poemas válidos. Rodeados de fracasos y borradores, sus opiniones personales son de verdad muy poco interesantes. Extraño mundo el nuestro. Cada vez le interesan más los poetas. La poesía cada vez menos. El poeta dejó de ser la voz de la tribu. Aquel que habla por quienes no hablan. Se ha vuelto nada más otro intentaimer. Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica, sus alianzas y pleitos con los demás payasos del circo o el trabecista o el domador de elefantes tienen asegurado el amplio público, a quien ya no hace falta leer poemas. Sigo pensando que es otra cosa la poesía. Una forma de amor que solo existe en silencio. Un pacto secreto entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. ¿Acaso leyó usted que Juan Ramón Jiménez pensó hace medio siglo en editar una revista poética? ¿Qué iba a llamarse Anonimato? Anonimato publicaría poemas, no firmas. Estaría hecha de textos y no de autores. Y yo quisiera, como el poeta español, que la poesía fuese anónima, ya que es colectiva. A eso tienden mis versos y mis versiones. Posiblemente usted me dará la razón. Usted que me ha leído y no me conoce. No nos veremos nunca, pero somos amigos. Si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos, de otros, de nadie? En realidad, los poemas que leyó son de usted. Usted, su autor, que los inventa al leerlos. Los girasoles abrazados Qué ironía Todos mitomanía Nos ahogamos hablando De sangre se nos viene a la voz Balbuceando, soltando versos Tomamos del sol Y bebemos y bebemos Engrandecemos aquello que nos mata La poesía que nos sacia Que nos hiere como droga, aclamamos Hablamos de poesía ¿Y qué es? ¿Qué es aquello que buscamos con vueltas en y a la cabeza, en los desahogos? ¿De qué nace? ¿Por dónde se muere? Matándonos A su abrazador paso Buscamos atardeceres En la más pura agonía Del saber que se acaba Hemos de mirar al suelo Del que nacimos Agarrados y chamuscados Masoquismo Preguntarnos ¿Es esto poesía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!